Hola amigos, quería pediros un favor y que me votéis para poder participar en el reality show Bravo Maestro y ser uno de los cinco seleccionados que participarán activamente. Este reality es el primer reality que se va a hacer sobre directores de orquesta y va a tener lugar a partir del 8 de agosto en Huelva, durante el encuentro de directores de orquesta de la Escuela del Maestro Navarro Lara. Y bueno, este reality se emitirá después por internet y podréis seguirlo y saber quién será el ganador. Los cinco participantes tendrán la oportunidad de estar en los ensayos activamente dirigiendo y dirigir una de las piezas que se interpretarán en el concierto del 12 de agosto en la Casa Colón de Huelva. Con la Orquesta Oído, la Orquesta Internacional de Directores de Orquesta. Y bueno, y luego quien sea ganador, pues tendrá la oportunidad de dirigir la Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay y además grabarlo en disco. A mí sería un placer y sería una experiencia increíble poder participar en este reality, aprender un montón de música y de otras cosas que seguro que surgirán durante el programa. Y bueno, me encantaría poder dirigir una orquesta de verdad, una orquesta sinfónica, puesto que mi única experiencia ha sido dirigir coros de castañuelas. Y bueno, para mí esto sería un sueño y además me encantaría participar y pasármelo bien también. Espero que me ayudéis a conseguir este sueño y podáis votarme dando clic al link que os adjunto abajo y que escribáis mi nombre y bueno, espero poder ser seleccionada y bueno, y estar ahí porque no me gustaría perdérmelo. Pues muchas gracias y bueno, ya os tendré al tanto. Muchas gracias. Hasta luego. La Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay 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 ¡Gracias! 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 Aplausos 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 Aplausos